Te voy a enseñar que debes bailar como bella sapito, cuando me quiso Tú debes pelear, porque brincarás, aunque sea tu serito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo, si estás triste podemos comenzar Más para adelante, más un poco más Más para adelante, nuevamente más rosa Ahora para un lado, para el otro lado Una siempre con el todo y puedes empezar ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro lado Una siempre con el todo y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar como bella sapito, cuando me quito Tú debes buscar, aunque siempre quieras, aunque sea tu solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar como bella sapito, cuando me quito Tú debes buscar, aunque siempre quieras, aunque sea tu solito, tú puedes brincar ¡Viversa! ¡Viversa! ¡Viver ¡Viversa a la escuela! ¡Viversa a la escuela! Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego más para atrás Ahora para un lado, para el otro lado Te desplazes el rencor y puedes empezar ¡Suscríbete!